Para dar inicio con las experiencias de hoy, tenemos las tres ponencias más innovadoras del encuentro a cargo de profesores de la General Universidad. La primera conferencia de hoy está titulada Propuesta para la colección de ideas complejas durante el aprendizaje de conceptos de cáncer y diferenciar en un curso presencial de matemáticas. A cargo de la maestra Irma de Jesús Miguel Cárcel. Los lejos de la maestra. Gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, gracias a Conectas por darme la oportunidad de compartir experiencias. Ahora me tocó a mí, otro día les va a tocar a ustedes, porque creo que todos tenemos mucho que compartir. Entonces me voy a pasar, porque no me voy a estar haciendo. Como cuando doy clase, no me quedo en frente nada más. También voy lamentando entre los pasillos, entre las bancas, viendo que están haciendo mis estudiantes. ¿Sabe? Pero no son mis estudiantes. Que no, o sea, más interactivo, es la de los tradicionales. ¿Bien? Entonces empezamos. Como ya se mencionó, este es el título de la charla, bueno, le tenemos que poner de alguna manera. Pero básicamente es cómo es que queremos hacer una implementación de una estrategia de manera que los estudiantes pues comprendan los conceptos abstractos que son de la charla diferencial, ¿sí? Entonces ahí está lo primero, mi nombre, las órdenes. Y bueno, entonces si tenemos ideas complejas, que son los conceptos de calcio diferencial, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que hacer una transposición didáctica, es decir, del saber sabio de conocimiento al saber que se va a ser enseñado. Entonces necesitamos tener un conocimiento pedagógico del contenido para lograr hacer esa transposición didáctica. Una cosa es que tú tengas doctorado del MIT y otra cosa es que sepas cómo presentarle esos conocimientos a los estudiantes de manera que sean elegibles, no que sean para los elegidos, ¿sí? Muy bien, entonces eso es lo que es la transposición didáctica, que bueno, ustedes ya lo están poniendo en práctica muchos de ustedes. No es algo que estemos descubriendo ahora. Bien, si tenemos ideas complejas, entonces tenemos que hacer una intervención didáctica diseñada especialmente para precisamente se comprendan esas ideas complejas, ¿verdad? Pero pues no estamos desprovistos de herramientas, nosotros ya tenemos la teoría de la laboración de GEDLUD, ya tenemos los principios de GEDLUD y tenemos también contextos de desafío cognitivo que ya se estaba mencionando también. Entonces nos podemos apoyar en hombros de gigantes para poder hacer esta intervención didáctica, para poder estructurarla de manera que realmente logremos los objetivos, ¿sí? No solo cubrir un temario y si entendió bien y si no entendió, pues ni vos, ¿no? Entonces, al estudiante, ¿qué le toca hacer? Como dicen las últimas líneas, se trata de que ellos participen de manera activa para que logren ellos construir su conocimiento, no que le hagan al maestro de matemáticas o de física haciendo experimentos, sino que ellos lo hagan por sí mismo. También, a partir de qué actividad de aprendizaje puede ser a partir de la resolución de problemas. Y bueno, no es necesario que trabaje de manera individual, puede trabajar en minas o en equipos de tres, o de manera que se implemente el trabajo colaborativo y se promueva el aprovechamiento de la zona de desarrollo potencial. Como dicen, dos cabezas piensan más que una, ¿sí? Bueno, entonces ahí básicamente se implementa este trabajo colaborativo por medio de trabajo en minas. Si se tratara de física, pues sería de equipos de tres. Pero en matemáticas resulta más difícil de trabajar en minas. De esa manera, una vez que el maestro aplicó el principio de demostración de acuerdo a los principios instruccionales de Merlin, entonces los estudiantes ya pueden aplicar el principio de aplicación a través de discutir con su compañero, al menos por cinco minutos, el ejemplo que apenas acaba de demostrar el profesor, pero lo acabo de comprender y que lo explico a mi compañero, porque a veces le tengo más confianza a un compañero que al maestro, para que hagan una duda. Y gracias a que estuve en el taller de ayer de Carlos Marta aquí presente, bueno, pues entonces, pues vemos que no estamos descubriendo nada nuevo, ¿no? Nuestra práctica docente de manera instructiva nos orienta de qué hacer, cómo hacer. Nosotros a través de nuestra experiencia vemos qué dificultades, qué claves hay para que aprenda cada concepto del estudiante, y pues lo llevamos a cabo, pero de una manera sistemática, ya no solo intuitivamente, ¿sí? Bueno, pues tenemos esa fortuna de hacerlo. Y bueno, la idea es estar de la taller de la elaboración de ley, es lo que ustedes seguramente saben mucho ya de eso, y si no, bueno, pues son bienvenidos a... A ver de qué se trata. No sé si se vio bien. Ah, bueno, se trata de iniciar con lo más sencillo e ir avanzando gradualmente en dificultad. Si ustedes empiezan con lo más sencillo, entonces el estudiante va a tener confianza en que sí va comprendiendo, en que sí es capaz. Pero si de entrada uno se pone ahí una ecuación tremendamente complicada, hasta en la rotación, pues va a decir, uy, pues yo jamás, esto no es para mí, a mí no se me da, jamás voy a poder suciente, que se le viene muy lástima. Pero si empezamos con un ejercicio sencillo y así vamos avanzando gradualmente en dificultad, entonces el estudiante va generando confianza en su capacidad y va a querer aprender más. Es como les digo a los chicos, es como un juego de mesa, si saben las reglas del juego, ya no quieren dejar de jugar. Entonces tenemos que poner las reglas del juego de una manera sencilla, accesible. De otra manera, ¿cómo queremos que aprendan? No necesitan que nos hagan caso o que no estén mensajeando en el celular, ¿no? Entonces ahí está como en forma de espirar la manera en que vamos a ir avanzando. Por otro lado, tenemos los principios institucionales de MEDIC, que según este investigador, pues el aprendizaje se produce cuando se activan los conocimientos previos que ya trae el estudiante para introducir un nuevo concepto. Entonces nosotros, si le traga al inicio del curso, aplicamos una evaluación diagnóstica, vemos que trae el estudiante, dice que si está en matemáticas 4 y no sabe ni 1 ni 2, ¿cómo pasó 3? Entonces no se trata de desgarrarse las estructuras porque no saben operaciones, confracciones que son algo de primaria, o que no saben la actualización que es algo de secundaria, o que no es que no entienda la técnica de integración, sino que no sabe cuánto es un medio más uno, un medio menos uno. Entonces no nos vamos a desgarrar las estructuras. Vamos a ver qué problemas tenemos, qué contexto de aprendizaje tenemos y según el campo de la técnica la misma. ¿Se acuerda a eso? Nosotros tratamos de sustanar esos vacíos a través de asesoría, si les recomendamos un video de YouTube, por favor, para que aprendan algunas tradiciones, o les ponemos, no sé, algunas herramientas, actualmente en la internet hay muchos sitios muy buenos, está uno que se llama valenúmeros.es, y tú puedes aprender los temas básicos de matemáticas, ustedes tienen esta viola, y puso medio periódico de publicarlo en un Moodle, su sitio, para poder aprovechar todo lo que han hecho. Y bueno, hay muchísimos sitios, incluso ustedes como profesores, como docentes, pueden construir un blog donde pongan exactamente o links, o PowerPoint, o lo que vean que necesitan sus estudiantes. y no se necesita hacer un genio para hacer eso, lo pueden hacer, empezando a hacerlo, se hacen las cosas, las cosas saben, y no lo hacen. ¿Sí? Bueno, entonces, en este cuadro pues estamos viendo los cinco principios de Meryl. El diseño de la intervención educativa se hace en base al planteamiento de problemas, por eso está en el centro. El primer principio, después de que ya se atrevan el problema, es el de activación de los conocimientos previos. El segundo principio es el de demostración, es decir, el maestro va a poner ejemplos, va a resolverlos, para que vean el estudiante cómo se aplican a algún concepto. Y no va a ser uno o dos de ejercicio, nada más. Tienen que hacer los que vean que necesitan sus estudiantes para lograr comprender. Y luego el principio, el principio de aplicación, pues es cuando los estudiantes ya están trabajando de manera individual, pues en minas, después de que ya el maestro puso unos elementos que ya ponen una lista de ejercicios. Ahí entendieron, bueno, ahora van a hacer estos ejercicios. Y, para que sea más, más fácil, o mejor el aprendizaje, bueno, pues entonces trabajen en minas. Bueno, entonces, como era de esperarse, no va a dar tiempo de todo. Pero, ya les estoy diciendo más o menos de qué se trata el asunto. Voy a poner mi correo al final para que ustedes puedan, si salen comunicación, ya sea para que vengan, oye, pero es que tú puedes hacer esto mejor de lo que tú presentaste, porque yo he hecho esto, y esto, y esto. O sea, ¿por qué no hacemos trabajo en equipo? Hacemos una investigación con Mula. ¿Sí? Se trata de hacer una red, de unir esfuerzos, acuérdense que con internet no hay frontera. ¿Sí? Y que todos, si estamos aquí es porque tenemos en común el interés de mejorar nuestra práctica docente, estemos sabidos de compartir experiencias docentes. ¿Sí? Y, pues, yo estoy segura que ustedes voy a aprender mucho. Y les agradezco de una vez toda su comunicación. Entonces, seguimos, terminemos, ¿sabes? Bueno, entonces, según la instrucción concreta, recuerdo el desarrollo cognitivo, la contradicción de Piael, el estudiante que se encuentra en el nivel de desarrollo cognitivo concreto puede comprender conceptos abstractos si realiza y lleva a cabo un aprendizaje a través de una instrucción de tipo concreto. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? De acuerdo a SNR y N, investigadores que aplicaron todos estos conceptos dijeron que hay que hacer actividades exploratorias y entonces el docente diseña esas actividades de manera que organizan los conocimientos previos que ya traía el estudiante y ayuda al estudiante a formar e inventar el nuevo concepto. Diseña actividades de acuerdo a los principios de aplicación e integración mencionados con David Medo. Un ejemplo, si yo quiero que a veces no saben ni qué es una función, a pesar de que ya pasó en secundaria y todos los cursos de preparatoria y le preguntan, ¿qué es función? Si tabula y gráfica y luego comprueba con gráfica como Geoxiebra, Winplot y otros que hay en gráficos en línea, bueno, pues él ya visualiza estos conceptos. Pero él está calculando valores de X con valores de X y la holográfica en su cuaderno y aparte con verdad que sí la hizo bien la gráfica con los publicadores como Geoxiebra. Tenemos muchas herramientas, lo único que tenemos que hacer es integrarlas en una intervención educativa que esté estructurada de acuerdo a nuestros objetivos de aprendizaje y basándonos en todos los resultados de la información. Pero si no los hacemos nosotros, no vamos a usar nada de lo que hemos hecho. ¿Los del estudiante cuáles? Pues ya dice las actividades exploratorias como pequeñas investigaciones, tabulando y graficando funciones, como por ejemplo esa que tiene una indeterminación. Adquiere lenguaje para el nuevo concepto. Si yo le encargo una investigación, a ver, te investigas esa derivada. O sea, a lo mejor no entiende nada, pero por lo menos ya no estoy libreta la notación. Entonces ya cuando abordó este tema, en la clase, pues ya usted se ha estado organizado con la terminología. Entonces, el lenguaje de esas notaciones que aplican e integran el nuevo conocimiento. A mis estudiantes que no lograron aprobar muy bien el examen teórico, bueno, pues entonces, yo los evalúo si ellos implementan de manera experimental razones de cambio. Entonces yo no les voy a dar la velocidad inicial, ellos tienen que calcularla a través de decisiones experimentales. Entonces estamos vinculando también conceptos de física con conceptos de matemáticas. Él ve que tiene una aplicación la que está viendo teóricamente. Y no necesito evaluarla todos igual. ¿Va a quién tiene? Porque no hay una aplicación. Pero que ellos sepan que pueden. ¿Vale? Si cambió la estrategia de aprendizaje y no cambió la estrategia de evaluación de manera coherente, congruente, pues entonces, como que no va a haber mucha auxilidad. Ahí están los chicos de cuarto semestre recibiendo problemas y trabajando en minas. Hasta que levantan, no pueden pasar en minas al pizarro o sea, si tenemos dos pizarroles, a lo mejor pueden haber cuatro equipos de dos trabajando y como docente uno ser parte de tal equipo. Y bueno, ahí está una pequeña bibliografía y pues con gusto comparto lo que pueda compartir y les agradezco mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!